Hola, mi nombre es Janet Sierra y quiero invitarlos a todos a una fiesta el jueves 15 de febrero en la Sala Áncora de Madrid para juntar a todos los exalumnos de las universidades y escuelas de Cuba con la idea de poder recordar esa época de estudiante donde éramos tan cómplices, donde nos reíamos y así poder pasar una noche alegre, divertida, con muy buena música y ojo, el que no sea estudiante de las universidades de Cuba también puede venir porque va a ser una noche fantástica. Así que ya saben, el 15 de febrero a las 9 de la noche en la Sala Áncora nos vemos para pasarlo bien. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!